...en este momento a Omar Serrato, él es el gerente comercial de Radio Chat. Junto a mi compañero Jorge Barahona en cámaras, retorno con ustedes al set de la tarde. Bien, muchísimas gracias Asunción Huete. Bueno, estamos de viernes... ¿Negro? ...negro, que algunos amigos no les gusta, pero el viernes negro ahí está y nosotros hoy les tenemos una muy buena noticia, agradable noticia para nuestros amigos que viven en los Estados Unidos. Jibox, Estados Unidos, o Jibox USA, le tiene a usted un regalo de maravilla. Cuénteme. Un paquete gracias que usted compre allá, hoy viernes negro, y gracias a Jibox USA, usted va a mandar todo lo que compre de regalado. ¿Cómo le quedó el ojo? Pero sígame contando. Bueno, aquí estamos ya en la comunicación directa con Ginny Waddington, que nos va a contar detalles de esta atención que brinda Jibox USA para nuestros compatriotas y en qué consiste este paquete, este regalo, que gracias a este enlace que tenemos aquí en HRN y TSI lo podrá ganar un hondureño que vive en los Estados Unidos y puede hacer el envío. Buenas tardes, Jenny. Un gusto saludarle. Hola, Chendo. Muchas gracias por la oportunidad. Estamos aquí ofreciéndole a todos nuestros compatriotas que viven en Estados Unidos y también en Honduras el servicio de nuestra paquetería de envíos de Miami o de todo Estados Unidos para Honduras. Lo tenemos en forma aérea, el servicio aéreo y servicio marítimo. El aéreo llega en cuatro días a Tegucigalpa, tres días a San Pedro Sula y nuestro servicio marítimo que llega a Tegucigalpa en 12 días y 10 días a San Pedro Sula y después se reparte a todo nivel nacional la paquetería de nuestros clientes que vienen aquí, que nos llaman y que quieren enviar sus encomiendas o sus efectos personales a Honduras. ¿Hace cuánto tiempo se están enviando cargas y de qué forma se les puede contactar para los compatriotas que tengan a bien hacer sus envíos, en este caso desde Estados Unidos y desde Honduras hacia Estados Unidos? Pues mire, Chendo, nosotros somos la división puerta a puerta de Gutiérrez Curre de Encargo y nos hemos dedicado a abrir este servicio solo para, pues más que todo a los compatriotas que vienen a luchar aquí a Estados Unidos a comprar sus, de hacerse sus cositas para enviar sus cosas, ¿no? Y también el amigo hondureño compatriota que está en Honduras que quiere comprar por medio de nuestro sistema de casillero que en este momento al abrir su casillero en línea en nuestra página de www.gboxusa.com al ingresar y abrir su casillero te regalamos 5 libras gratis. Entonces, si quieres mover cualquier cosita chiquita, pues puedes hacer tu casillero, crear tu casillero en línea y así nosotros te regalamos el primer envío de 5 libras para que pruebes nuestro servicio. Perfecto. Gracias, Jenny. Un abrazo. Gracias. Bueno, ya les vamos a explicar y ya les vamos a... Las Eferitas de la Esperanza presentan... El Sorteo Loto Bienvenidos fieles televidentes y radio escucha al sorteo de las 3 de la tarde, la segunda oportunidad del día que les ofrece Loto para cambiar su vida por completo con nuestros juegos. Hoy viernes 23 de noviembre del 2018. Les saluda Kimberly y ¿qué les parece si van preparando su boleto? Porque arrancamos ese sorteo con nuestro juego de premiados donde vamos a multiplicar hasta 4.000 veces su dinero. Conozcamos el primer número ganador. Muchísimas sueltas. El primer dígito es el 0. Segundo dígito. 8. El primer número premiado es el 0.8. Segundo número ganador. El primer dígito es el 7. Segundo dígito es el 1. Segundo número premiado, 71. Los dos números premiados para esta tarde son el 0.8 y 71. Jugadores, pero si ustedes no tuvieron suerte con premiados, llegó el momento de ganar un millón de lempiras con la jugada millonaria de Pega 3. Conozcamos el primer número millonario. 0.5. Segundo número, 17. Tercer y último número seleccionado, 96. Los tres números millonarios son el 0.5, 17 y 96. Jugadores, y finalizamos ese sorteo ganando 60 veces su inversión y haciendo de sus sueños una realidad. Pero antes les comento que en el sorteo de ayer de las 9 de la noche el número favorecido fue el 37. Con su símbolo de sueño, suerte, y con este pagamos más de un millón de lempiras. Felicitamos a todos los ganadores. Conozcamos el primer dígito seleccionado. Y este es el 8. Segundo dígito, 8. Número ganador para el diario es el 88 con su símbolo de sueños platos. En el cuadro del cuerpo lo pueden encontrar por la cabeza números que le relacionan el 50 y el 11. Conozcamos el número ganador para todas las personas que invirtieron con más 1. Atentos. Y este es el 1. El número ganador para el diario es el 88 con su símbolo de sueños platos. Y para más 1, 88 más 1. Muchas felicidades a todos nuestros ganadores en esta tarde. Amigos, me despido invitándolos a que adquieran su cubiloto. El donativo es de 150 lempiras y ustedes lo pueden encontrar en cualquier punto de venta loto a nivel nacional. Los espero nuevamente en el sorteo de las 9 de la noche. Que tengan todos un lindo día. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo loto. Tropicón decidió agregar un poquito más de ofertas a la fórmula, pero se le pasó la mano. Con más productos, más de las mejores marcas, más descuentos y más ofertas. Ven a ver todos estos nuevos productos y promociones y aprovecha a llevarte los que quieras con las cuotas más chiquitas que te da Credit Kong. Apresúrate que esta explosión incontrolable de ofertas solo durará por 3 días. En el fin de naranja, Dalmateles Tropical. Siempre te da más. Vivir mejor es pagar menos. Por eso aprovecha estas ofertas que te harán ahorrar de verdad. Bistec de pollo rey fresco libra 31.95. Tajo de res molido premium libra 59.95. Harina de maíz amarillo maseca 2 libras 12.75. Papel higiénico nube blanca mil hojas 4 rollos 55.75. Válidas del 23 al 29 de noviembre. Ahora más cerca de ti. Visítanos en nuestra nueva tienda Plaza San José San Pedro Sula y disfruta de un ambiente cómodo y grandes ofertas. La Colonia, apoyando a la Teletón. Vuelve la convención más grande e importante de Honduras y Centroamérica. MegaCon H&M 2018. 24 y 25 de noviembre. Lugar Polideportivo del San José del Carmen. De 8 de la mañana a 6 de la tarde. General 160 lempiras. Cosplay. 80 lempiras. Niños menores de 12 años entran gratis acompañados de un adulto. No te pierdas. MegaCon H&M 2018. ¡No puede ser! Es lo que estás pensando en este Jack Friday. Porque hay descuentos que te dejarán en shock. Y te dejarán sorprendido. PlayStation 4 Hits Bundle. De 14 cotas. 865 lempiras. Parlante Bluetooth con luces LED. Precio Jack Friday 2.497 o 12 cuartos de 232 lempiras. Drone. Precio Jack Friday 627 lempiras. Parlante Bluetooth. Precio Jack Friday 897 lempiras. En RadioShack. Innovando tecnología. Creo que el sueño mayor que siempre tuve fue regalarle una casa a mi mamá. Porque mi mamá es muy así como muy correcta. Pagaba la renta y mejor no comíamos nosotros. El técnico está tortísimo. Me hizo jugar de lateral y me dijo solo quítala y dala y te quedas parado. De los partidos en eliminatoria siempre me decían, dame el pase de gol cabrón y te doy tu merecido. Ay, él decía, bueno, ya sabes, ya sabes, sí, te busco, te busco. Bailando punta ese ahí. Ta, ta, ta. Hola mi gente. Soy Bravan Beckerle aquí en la plática con Pineda Chacón. Aquí vamos gente. Hoy va a haber algo muy bonito. Esperen que lo miren bailar. Y lo han invitado a toda la fiesta. Con Pineda Chacón, cada sábado por TSI. Bien, continuamos en vivo a través de la tarde y ha tuiteado el expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, y ha mencionado lo siguiente. Solitaria, la fulgida estrella sombra de odio y derrota. Y a tus hijos, oh patria devota, les señala el sendero de paz y por verte en la cumbre más digna, conciliada, feliz y triunfante. Los azules marchamos avante sin ceder en la lucha jamás. Vive el partido nacional. ¿Será que va a asistir a la convención el expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa? Tres con siete minutos. Se encuentra con nosotros Mauricio Merina. Nosotros somos parte de la obra Casa de Enredos para señores y señoritas que hoy nuevamente entra en escena. Buenas tardes. Buenas tardes, Sarai. Y entre tanta noticia complicada que nos envuelve, una pues para divertirse y una que tiene que ver con el entretenimiento de la ciudad. Tan necesario para la salud mental de nuestros ciudadanos. Comenzamos hoy nuevamente con Casa de Enredos para señoras y señoritas en el auditorio de la Escuela Nacional de Música a las ocho en punto de la noche. Muy contentos con los resultados, Sarai. Muy contentos con esta aceptación del público. El público sale feliz. Hay que ver por muchas razones. El elenco es de primera. Pues el auditorio es muy cómodo. La obra tiene un sinnúmero de puntos de diversión. Y bueno, aprovechando que está Sarai, ese último punto tiene que ver cómo Sarai sale. Alborota y tiembla el teatro cuando ella sale a decir esas últimas palabras de la obra. Sí, la vestimenta también. Sobre todo, ahí tienen que refrescarse, colirio. Ok, 200 lempiras a la entrada, Mauricio. 200 lempiras a la entrada. Es una obra muy exitosa, muy contentos con el resultado que hemos tenido con este producto artístico y cultural de la compañía de teatro más querida por los capitalinos. Y que pues con este excelente grupo de comunicadores sociales está haciendo revolución en el teatro en el país. Ahora, el día de mañana va a estar totalmente cerrado. Sí, tenemos ese anuncio también debido a que viene un artista de gran renombre, un artista mexicano, el Buki. Pues tenemos enfrente al estadio Chochi Sosa que es donde se va a llevar a cabo esta presentación. Y obviamente desde las 3 de la tarde estas calles van a estar totalmente atestadas de carros. Por lo que pues hemos decidido cancelar la función de mañana sábado y retomarlas el próximo viernes y sábado que ya estamos en las últimas funciones de la obra. ¿Se estaría ampliando porque finalizaría el 15 de diciembre para la semana del 15? Estaríamos hasta el 15 de diciembre. Estamos anunciando también que estamos ampliando hasta ese día. Así que tiene todavía dos fines de semana más, viernes y sábado, para divertirse con sus amigos, con sus familiares. Venga, disfrute de esta formidable obra. Ahí estamos viendo al aire el comercial que hemos preparado, que tiene la línea gráfica de la obra y con el que estamos pues muy contentos. La obra, un éxito, usted no se puede perder. Casa de enredos para señoras y señoritas, viernes y sábados a las 8 de la noche, en el auditorio de la Escuela Nacional de Música, frente al redondel de la Bío Olímpica en Teucidalpa. 200 lempiras que no los va a sentir porque usted se va a divertir sobremanera. Bueno, Saraí es parte de esos aplausos, de esas risas y ella pues es uno de los atrayentes grandes de esta obra. Bien, muchísimas gracias, Mauricio Medina. Así que le invitamos el día de hoy para que comparta con nosotros en punto de las 8 de la noche, en la Escuela Nacional de Música, ubicado frente al redondel de la Bío Olímpica. No se va a arrepentir, usted va a poder reírse junto con nosotros en la obra Casa de enredos para señoras y señoritas. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, Saraí. Bien, vamos rápidamente hasta Diunza, porque Diunza tiene excelentes promociones. A ver qué nos traen. El viernes más esperado del año llegó a Diunza con sorprendentes descuentos en las 6 tiendas a nivel nacional. Y es que hoy en Diunza tenemos el 50% de descuento en toda la tienda con precios insuperables de Black Week en electrónica, línea blanca y camas, que ya han venido aprovechando nuestros clientes y que van a continuar este fin de semana. Pero el día de hoy, solo hoy, 50% de descuento. Con horario especial desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, Diunza ofrece una variedad de artículos en sus diferentes departamentos. Cualquier método de pago, sea en efectivo, con tarjetas de crédito débito y con nuestro sistema de pago a cuotas Credit Diunza, con el cual obtienen, además de los 50%, un 10% de descuento adicional en toda la tienda sobre cualquier precio de oferta. Así que es el día de venir a Diunza. Hoy estamos abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche para que puedan aprovechar esta súper promoción. Recuerde, la promoción es solo por este día y termina a las 11 de esta noche. ¡Listos para el gran final! Solo este viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de noviembre, continúan los mejores descuentos de temporada. En el Black Friday de la Curaçao, solo este fin de semana, aprovecha, aún hay más ofertas increíbles. Siempre con mini cuotas que se adaptan a tu presupuesto. Solo en la Curaçao, para vivir mejor. ¿Sabías que el dolor es causado cuando un nervio se inflama? Ultravengué con Lidocaína y Naproxeno es un revolucionario alivio. En solo unos minutos, anestesia desinflama los nervios inflamados bloqueando el dolor. Ultravengué detiene el dolor. Ultravengué es el dueño de mi espalda y de mi cuello. Brazos, piernas, teca, hombros... La novedosa tecnología de las células madre ahora a tu alcance y sin gastar una fortuna. Aprovecha solo por este mes Teatrical Cremas Faciales de 100 y 200 gramos con 20% de descuento. Y Teatrical Cremas Corporales con 20% de descuento. Con Teatrical, siento que mi piel volvió a nacer. En nuestro país le damos el valor a un pequeño insecto que es de suma importancia para la humanidad, la abeja. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, las abejas, tanto silvestres como domésticas, se encargan de polinizar el 70% de las plantas de las cuales depende el abastecimiento de alimentos. Además, las abejas producen importantes productos apícolas, como ser la miel, el polen, propóleos, la tan conocida jalea real y la cera. Cuando los panales están completamente llenos de miel, se recolectan, se desoperculan y se centrifuga para extraer este alimento que contiene propiedades tanto nutritivas como terapéuticas. Por las abejas y las colmenas que nos ayudan a preservar el medio ambiente, nos sentimos, orgullosamente, catrachos. Tropicón decidió agregar un poquito más de ofertas a la fórmula, pero se le pasó la mano. Con más productos, más de las mejores marcas, más descuentos y más ofertas. Ven a ver todos estos nuevos productos y promociones y aprovecha a llevarte los que quieras con las cuotas más chiquitas que te da Credit Kong. Apresúrate que esta explosión incontrolable de ofertas solo durará por tres días. En el fin de naranja, Dalmatene Tropical. Siempre te da más. Seguimos aquí compartiendo con ustedes en la tarde a través de HRN y TSI. Bueno, estamos en temporada de fin de año. Siempre hay momentos para hablar del bienestar del país. Hoy está con nosotros don Luis Duarte. Es miembro y representante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Don Luis, ustedes están lanzando una campaña que ya ha estado siempre en esta temporada a los fines de año. Si nos detallen qué consiste y cuál es el objetivo que busca la Iglesia. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Rosendo. Muchísimas gracias por este espacio que nos da en este programa tan escuchado. Esta campaña se llama Ilumina el Mundo. Consiste en poder hacer algunas de las actividades o algunas de las cosas que hizo nuestro Salvador Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra. Sí, en esta temporada, ¿ustedes cómo esperan llegar al ciudadano, al hondureño y a quien está ahora conectado en el mundo con esta facilidad que nos da la comunicación para volverlos hombres de bien? Bueno, definitivamente la campaña tiene como objetivo lograr llegar, ¿verdad? Usar todo lo que son las redes sociales, usar radio, televisión, hay varios medios. También estamos tratando de que podamos iluminar nuestra familia, iluminar nuestra comunidad y también iluminar nuestra fe. No importa de cuál denominación seamos, pero la invitación que hace la Iglesia es que podamos imitar las obras del Salvador. Como usted sabe, pues hay muchas necesidades en nuestro país, pero ahí esa es una cosa que queremos contribuir a ello. Y hay muchas cosas que se pueden hacer. Podemos visitar hospitales, por ejemplo, para alegrar un poco en este tiempo a las personas que sufren. Llevar el mensaje de ir a buscar al ciudadano para convertirlo en hombres de bien. ¿Cuándo esperan arrancar, don Luis, o cómo esperan organizarse para estar en todo Honduras? Pues la idea es, la campaña dura precisamente en esta época, ¿verdad? En que todas las personas afloran los mejores sentimientos. La campaña dura desde el día de hoy, 23 de noviembre, hasta el 23 de diciembre. Y podemos hacer muchas cosas más, ¿verdad? Podemos regalar juguetes, podemos hacer... Y la idea es que todos nos unamos como hondureños, ¿verdad? Para poder hacer algo por nuestra gente. ¿Cómo los pueden contactar a alguien que desee recibir ese mensaje? ¿Cómo ubicarles, don Luis? Bien, hay un sitio, hay un sitio en las redes sociales, si pueden entrar a lds.org, lds.org, y ahí van a poder conseguir más información acerca de la campaña Ilumina al Mundo. Perfecto. Bueno, ya sabe que estamos a la orden, miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, don Luis Duarte, con esta importante y bella campaña Ilumina al Mundo que se está lanzando hoy en esta temporada, justamente cuando estamos ya a 31 días de la Nochebuena y a 32 días del nacimiento del Redentor del Mundo. 3.18 minutos, don Eduardo Coto Tábora en el tradicional bazar del sábado en San Pedro Sula. Cuéntenos, caballeros, ¿cómo se están preparando ahí para tener también la oferta navideña a los microempresarios, don Eduardo? Muy buenas tardes, Rosendo, Saraído, Mario, auditorio de HRN, La Voz de Honduras, televidentes, aquí en la tarde de TSI. Miren, yo cada vez me quedo sorprendido con lo que nuestros emprendedores, nuestros hermanos hondureños hacen para salir adelante. Y solo es de un poquito de cabeza nada más, miren, aquí tenemos arbolitos de Navidad de madera. También tenemos centros de mesa de madera para la Navidad. Doña Reina, muy buenas tardes, óigame, las felicito. Gracias, gracias. Yo también lo felicito a usted porque usted anda promoviendo por todas partes. Así es, óigame, ¿cómo le sirvió esta idea de los arbolitos de Navidad? Bueno, mi hijo, la vez pasada ya les había dicho, pues mi hijo es el creador, ¿verdad? Bueno, Dios le ha dado el talento a él y él es el que hace todas estas cosas y yo pues le ayudo también, ¿verdad? Usted se pone ahí con el martillo, con la caladora, con la sierra. Claro que sí, claro que sí. Es una mujer de armas de tomar, ¿verdad? Pues así dicen, así me hizo Dios. ¿Qué precio van a tener estos arbolitos y estos centros de mesa? Pues mañana sábado en el bazar vamos a tener buenas ofertas. Vamos a rebajar los precios y van a andar bien económicos, de 300, 500, porque estos árboles son grandes, los hemos vendido a 800, pero ya mañana van a estar rebajados. Y aquí no necesitan estar armando, ya está armado, solo hay que ponerle la luz y los adornitos, ¿verdad? Hasta con luces se los vamos a dar. A púchica, con todo. Así como está, se los vamos a dar. Qué bueno, qué bueno. ¿Y los centros de mesa cuánto valen? Los centros de mesa varían los precios, estos los hemos vendido a 400, mañana tendrán precio de oferta, ¿verdad? 250, 350, está el de abajo también, 450. Doña Reina, una manera económica de tener un árbol de Navidad en casa. Así es. Y con productos reciclados, ¿verdad? El pallet, que muchos los han botado por años. Ahora que nos han visto a nosotros, ya todo mundo puede hacer. ¿Qué eso se trata? De dar ideas para que todos estemos sobresaliendo. Así es. Tenemos sillas, tenemos otros arbolitos. Sí, mire, esa banca es preciosa. Es una banca preciosa. Vamos a ver un paneo ahí, Javier, un paneo, porque ya voy para donde yo, Mayra. Si ve, también hay pinos allá sin pintar, porque hay gente que le gusta la madera natural. Así es. ¿Verdad? Está otro pinito aquí, que lo ven medio distorsionado, está ahí al fondo por la banquita. Madera de pino, ¿verdad? Sí, son pales, lo que comúnmente se llaman ramplas. Así es. Pero es madera de pino. Madera de pino, ya transformado en el arbolito de Navidad, el pino tradicional de Navidad. Exactamente, ya convertidos en arte, porque este es un arte. Increíble. Lo felicito, porque mire, un bonito detalle, arbolitos de madera para tener nuestro árbol de Navidad en casa. Solo es un poquito, ¿verdad? Recuerden, mañana en el bazar del sábado, habrá novedades, habrán buenas ofertas, todos los emprendedores vamos a rebajar los precios. La que se nos ve. Bueno, Yomayra, ¿qué tal? Y aquí están listos los regalitos de Navidad, ¿verdad? Sí, tenemos todo tipo de accesorios para lucir estas Navidades, estas cenas que se nos vienen. Veo aquí collares, aritos. Tenemos collares, aritos, pulseras, tenemos todo para lucir. ¿Usted los hace? Todos hechos a mano con productos, con materiales de calidad. Tenemos garantía del producto que vendemos. ¿Qué precios tienen? Mire, los precios oscilan entre 160 a 600 lempiras, un par de aritos. ¿Y estos qué precios? Aquí tienen, 550 lempiras. 50 lempiras. ¿Y que esto es lo que van a ir a comprarle a Sarai para arreglarle Navidad? ¡Qué regales! Mañana tenemos buenas ofertas. Mañana tenemos estos que ahorita en precio normal los tenemos en 180, pero mañana vamos a estar, si lleva un par, el otro le queda a mitad de precio, tenemos el 50% del segundo par. Y si lleva un maxiarete, que es el de los grandes, puede llevar uno pequeño a mitad de precio. O sea, ya estamos aquí en modo Navidad. Navidad. Aquí mañana puede venir a buscar sus regalos. Y le va a salir económico. Con los emprendedores del bazar del sábado. Así es. Así es. Bueno, miren, amigos oyentes, televidentes, de la tarde a través de TCI y HRN, La Voz de Honduras. Tenemos bonito arbolito para adornar en nuestra casa, darle la felicidad a nuestros hijos que tengan su árbol de Navidad. Sencillo, bonito, solo es de ponerle las luces. Bueno, ya dijo ni la reina, aquí le pone las luces también. Bien, y a buen precio. Los regalos, aquí en el bazar, desde Aritos, Collares, y usted lo que quiere encontrar en el bazar del sábado, en San Pedro Sula. Sí, va a Tegucigalpa también. Ah, allá también puede encontrar a muy buen precio. Los emprendedores del bazar del sábado tienen siempre el apoyo de Televisentro, Emisoras Unidas, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Vamos a una pausa comercial aquí en la tarde de HRN, La Voz de Honduras y TCI. ¡Listos para el gran final! Solo este viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de noviembre, continúan los mejores descuentos de temporada en el Black Friday de la Curacao. Solo este fin de semana. Aprovecha, aún hay más ofertas increíbles, siempre con minicuotas que se adaptan a tu presupuesto. Solo en la Curacao, para vivir mejor. Oime, ¿y ese jugador de la Olimpia que acaban de contratar que viene del maratón? ¿Cómo es que se llama? Junior Lacayo, loco. Ese man es defensa, va. No, ese es John Paul Suárez, ¿no? Ah, y también viene Esteban Espíndola, que ese man viene de River. Oime, man, ¿y vos cómo sabes tanto de la Olimpia? Sencillo, loco. Olimpia al 0024, ahí están todas las noticias, más. Los que saben todo de León, envían Olimpia al 0024, premios semanales al mantener activa tu suscripción. Olimpia al 0024, ya. Plantatón H&N está llegando a su final con la participación de miles de hondureños. Esta vez, reforestamos en Corralitos. Y en una forma conjunta, estamos el día de hoy teniendo una jornada donde estamos esperando pues plantar entre 800 a 1.000 árboles, según lo que nos dé la jornada, para poder pues acompañar en esta tarea ardua que ha sido el plantatón. Para los participantes no se trató de una obligación, sino de una oportunidad para engrandecer y embellecer a Honduras. Y como equipo hoy nos sumamos para demostrarle a los hondureños que cada uno podemos poner un granito de arena para cuidar nuestro medio ambiente. Esta campaña es un espacio abierto. Esta vez la actividad fue coordinada por la OAVI y una CIPOR. Junto con OAVI ahora estamos participando y mostrando de que dos instituciones que se dedican a cosas diferentes somos complementarios en el rescate de todas estas áreas que perdimos hace pocos años. Este domingo, porque usted así lo eligió, tres participantes, Orlando, Julio, Jimmy, solo un boleto a las semifinales, el reto penalero. Este domingo, en la noche del gol, no se lo pierda por CSI. Este domingo, en la noche del gol, no se lo pierda por CSI. Este domingo, en la noche del gol, no se lo pierda por CSI. ¿Qué es la gente para que nos acompañe en el teatro el día de hoy en la Escuela Nacional de Música? ¿Andamos cómo se llama? Exactamente, sí. Hoy nos pusimos de acuerdo con Saray. Ayer a la noche nos llamamos. Sí, claro. ¿Quién nos vamos a poner mañana? Pues ya, quedamos, nos pusimos de acuerdo con Saray. Bueno, sí, exactamente, quería comenzar, pues, invitándolos a que el día de hoy no se vayan a perder la obra de teatro en la que aparece, pues, usted quería Saray, Casa de Enredos para Señoras y Señoritas, esto es, en el auditorio de la Escuela de Música, ¿es? Sí, Escuela Nacional de Música. Escuela Nacional de Música, queda por la Villa Olímpica, generalmente, pues, hay presentaciones los viernes y los sábados, sin embargo, el día de mañana no habrá presentación, así que, el día de hoy les esperamos a todos por allá para que vayan a ver a nuestra querida Saray. Ahora bien, el día de mañana ya, pues, comenzamos bien, hay un festival que se llama Alegre Rebeldía, y esto va a ser para que todos, pues, podamos regresar al centro de la capital, esto queda en Boca Loba, que es en Barrio La Ronda, y bueno, pues, este festival, Alegría Rebeldía, es en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, así que habrá música, poesía, y también un mercado creativo, donde, pues, podrán ver diferentes productos, esto es a partir de las dos de la tarde, y la entrada es gratuita. Ahora también, para todos aquellos que les gusta, pues, la poesía, los poemas, el día de mañana, a partir de las siete y media de la noche, va a haber un recital poético, y estará a cargo de Lucy Ondina. Lucy Ondina, pues, es declamadora y primera actriz nacional, y nos ofrecerá una noche llena de poesía, esta vez también será acompañada de la cantautora Zayda Buldez, y la poeta Elisa Logan. La contribución es de Ciel Empiras, y esto es en el Centro Cultural Bambú, en la Colonia Alameda, día de sábado mañana, a las siete y media de la noche. Ahora bien, para todos aquellos que están trabajando en sus emociones, muy importante, el día de mañana hay un mini taller del teléfono de La Esperanza, se llama Escucha Tus Emociones. Recordemos que las emociones controlan lo que pensamos y lo que hacemos, y pueden provocarnos dolor emocional y físico, si no les prestamos atención. Así que todos invitados el día de mañana a que vayan al teléfono de La Esperanza, esto queda en la Florencia Norte, la inscripción es de 300 lempiras, y es una actividad diferente, pues, para que estemos en contacto con nuestras emociones, y las comprendamos mejor. Muchas actividades para este fin de semana. Bueno, Saraí, Saraí, ¿qué vas a hacer este fin de semana vos? Aparte de hacer ejercicio, que sé que te gusta mucho, tenías la reina de, ¿cómo se llama? La reina de Lempire. ¿Mañana? Vamos a estar con un evento especial, recuerden nuestras redes sociales, Saraí, Espinal HN, porque vamos a sortear un árbol, ¿verdad? Un 4.000 lempiras. Y también nos toca hacer bicicleta este domingo, ya iniciamos nuevamente luego de dos meses. Muy bien. Gracias, Renata. De nada, de nada. Bien, continuamos en vivo a través de la tarde, vamos a hacer un contacto con Adolfo Rivera, pero antes, tenemos 45 revoluciones por minuto, ya se nos había vuelto un poco a Aragán Mario, que no quería hacer las secciones. Adelante. Ha muerto Lucho Gatica en la Ciudad de México, el rey del bolero, enamoró a muchas generaciones y deslumbró a las celebridades de aquel momento. Estamos hablando de los años 50 del siglo XX, en ese tiempo, Roberto Banegas era locutor animador de esta música. ¿Qué tal, Roberto? Un placer saludarlo, mucho gusto. Adiós. ¿Cómo estás? Muy bien, y aquí, pues, recordando. Dicen que recordar el tiempo, entonces, y también dicen que aquellos momentos son mejores que los de hoy. Yo recuerdo que en los años 1956, 57, trabajando en radio musicales en aquel momento, estaba de moda, como decían nosotros, impactando, como decían nosotros. Un cantante de origen chileno, Lucho Gatica, sabe que a los Luises le dicen Lucho, él se llamaba Luis Enrique Gatica Simba. Nacido en 1928. Recuerdo que en aquel momento los jóvenes, como siempre, invitando a los artistas, nos peinábamos, tipo, igual que Lucho Gatica. Hablábamos como Lucho Gatica, enamorábamos como Lucho Gatica, y así es. Yo recibía en aquel momento... ¿Qué son las canciones que más pegaban de Lucho Gatica en ese momento? Yo le decía antes de entrar a la camarada, que había una canción muy, muy bella. Yo vendo unos ojos negros, que también el grupo, los hermanos Silva, la cantaron con éxito. Maravilloso, y está muy bien. Bueno, yo sé que usted presentó muchas veces a Lucho Gatica. Yo quiero presentar en esta oportunidad a Lucho Gatica con aquella canción Sabor a Mí. ¿Podría presentarla a usted recordando esos momentos de la década de los 50? Bien, con mucho gusto. Bien, y para aquellas personas que solicitaron a nuestro teléfono esa canción tan bella de Lucho Gatica, aquí la tenemos. Adelante. Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto a ti Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vida Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo varida De mi vida De mi vida No y lo puedo Yo tampoco creo que otra cosa puedo dar Pasar almas de mil años Muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo varida De mi vida De mi vida No y lo puedo Yo tampoco creo que otra cosa puedo dar Pasar almas de mil años Muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí Ahí está entonces el gran Lucho Gatiga Que se nos adelantó en el camino Este gran compositor y cantante chileno Aunque él fue un hombre que se trasladó a México Para encontrar el éxito de su carrera artística Así es Grandes intérpretes de la música latina Hoy les cantan y les seguirán cantando canciones de Gatica Es correcto Bueno, tres de la tarde con 36 minutos Pendientes de información judicial De última hora en cuestión de minutos Antes Adolfo Rivera Se está inaugurando Guarderías en zonas productoras de café A fin de evitar el trabajo infantil Por cierto, a propósito del corte de café De Guatemala se destacó una nota Que centenares de guatemaltecos En esto que denomina migración de doble vía Están viniéndose a Ocotepeque, Santa Bárbara y a Copán A cortar café ¿Y estará pasando lo mismo allá en el paraíso? Seguramente allá llegan muchos ciudadanos de Nicaragua Don Adolfo Rivera nos amplía Buenas tardes compañeros en estudio Oyentes y televidentes de la tarde A través de HRN y TSI Buenas noticias para el sector cafetalero del país Este viernes se han inaugurado dos centros de atención A menores, a infantiles En las cercanías de las zonas productoras del aromático hondureño Me acompaña el presidente de la Asociación de Exportadores de Café Basilio Fuchit ¿Cuáles son los resultados que esperan con estas medidas? Es un gusto saludarlo Don Basilio, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes a toda nuestra bella y hermosa nación Definitivamente estábamos muy contentos La Asociación de Exportadores de Café de Honduras Se siente muy complacida con la nueva apertura De nuestros nuevos dos centros Ya serían cinco Este es un proyecto que lo comenzamos Con tres centros Piloto en la zona de San Juan de Intibuca Y hoy en día se nos es bueno Estamos inaugurando dos centros nuevos Vamos a sumar una cantidad de Arriba de 500 menores Con una inversión de más de 5 millones de lempiras En los cinco centros que nosotros tenemos ¿Qué significa esto para el rubro? ¿Cómo puede mejorar la producción del aromático? Mire, mejorar la producción del aromático En el sentido de que los padres pueden andar en las zonas productoras De café sabiendo que sus niños están siendo bien cuidados Están siendo bien alimentados Que no están en riesgo de ningún tipo de naturaleza En todo lo contrario lo que sucede cuando son abandonados Quedan solos mientras los padres vienen de las labores de montaña Nos ayuda mucho en el aspecto de que nos estamos concentrando No solo en lo que es el productor de café Sino que nos estamos concentrando en la familia productora de café Y con esto estamos también buscando sacar a nuestro país De una lista negra que tiene el departamento de los Estados Unidos Porque prohíbe el trabajo infantil forzoso En este caso no es forzoso el uso de niños en la caficultura Pero si definitivamente no están recibiendo sus horas de clases O los cuidos necesarios Eso nos estamos concentrando nosotros Felices y contentos porque se hizo como piloto La Asociación de Portadores de Café de Honduras Y hoy en día quiere ser replicada por toda Latinoamérica Bien, muchas gracias Esta tarde el presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Honduras Basilio Fuchit Con buenas noticias al ser inauguradas este viernes Dos centros de atención a menores de padres Que trabajan justo en este rubro Vamos con ustedes hasta el estudio principal Buenas tardes No puede ser Es lo que estás pensando en este Jack Friday Porque hay descuentos que te dejarán en shock Y te dejarán sorprendido PlayStation 4 Hits Bundle de 24 cuotas 865 lempiras Parlante Bluetooth con luces LED precios Jack Friday 2497 o 12 cuotas de 232 lempiras Drones precios Jack Friday 627 lempiras Parlante Bluetooth precios Jack Friday 897 lempiras En Güellos Jack, innovando tecnología El menú económico de Burger King tiene 6 opciones para saborear tu ahorro Hamburguesa con queso y tocino Hamburguesa con queso Chicken Criss Y 3 opciones más Disfrútalas en combo Desde 55 lempiras cada uno Burger King, elige a tu manera Muchos productos te dan resultados Pero no todos Te dan resultados extraordinarios Te presentamos la nueva línea de champús y acondicionadores Vitacreme Naturals Para que obtengas el resultado que siempre has buscado Con su exclusiva fórmula sin sal Y enriquecida con los mejores ingredientes Llegó el momento de lucir tu cabello manejable Suave y con brillo Prueba Vitacreme Naturals Con su diversa línea de champús y acondicionadores Formulados para cada tipo de cabello Disfruta al máximo tus resultados Porque son naturalmente extraordinarios En 1933 HRN Marcó un hito en la radiodifusión nacional En el 2018 HRN Es parte de la historia de Honduras Primera en noticias Primera en audiencia Primera en deporte Primera en cobertura HRN 85 años dictando la pauta En la radiodifusión nacional Este sábado en el toque de rally El tiburón de Puerto Cortés Volvió a tocar la gloria La historia El relato De la conquista del platense Del torneo de copa El toque sábado Dos y media de la tarde Por CSI Dominic Toretto No me conoces Pero lo hará Llegará buscando venganza Descansa hermanito Rezaló tu última deuda Estás ganando Así de un diablo Y este domingo La saga más veloz Se vive una guerra Y tu equipo Terminará justo en medio Tengo amigos Tengo familia Cerrará con una revancha Llena de adrenalina Rápidos y curiosos 7 Noche de gana Domingo 8 de la noche Por Canal 5 Domingo 8 de la noche Domingo 8 de la noche Gracias por ver el video. Ahí estamos, ahí estamos con el iPad gráfico, señoras y señores, ahí lo tienen, bien apuntados los compañeros, ahí está el iPad anunciando algunos eventos, pocos hoy, este viernes, sí, pocos, que Motagua entrena. Ah, a propósito de Motagua, bienvenidos. Acaba de informar nuestro compañero Alexis Moncada, que cubre la fuente de Motagua, que Motagua ha renovado contrato con su guardameta argentino, Jonathan Ruger, hasta el 2022. Vean ustedes que Motagua no se duerme en los laureles, está pensando lógicamente en más adelante, y a Ruger le han renovado el contrato, a Ruger le han renovado el contrato, y esto implica que naturalmente Motagua tenga portero para rato, ¿no? Porque, además está Marlon Licona, y viene también Harold Fonseca, y otros muchachos de abajo, pero sí, este, Motagua ha renovado con Fonseca, con Ruger. Bueno, vamos a los detalles, la gráfica de este fin de semana, porque si bien hoy tenemos poca actividad, mañana y el domingo, la Liga Nacional juega, y cuando la Liga juega, la N y Televicentro transmiten. Submiten, mañana a las 7 de la noche, y ya conociendo que Héctor Rodríguez será el árbitro, gran clásico, gran, este sábado a las 7 en el Olímpico, Real España con el Olimpia, desde las 6.30 a través de Telesistema Informativo. Y el domingo, en el Excelsior, desde las 3.30 de la tarde por Canal 5 al Líder, y desde las 2 de la tarde por Radio Norte y HRN. Atención, porque a las 2, ya Rigo Rivera y todo el equipo de Radio Norte estará en el Excelsior de Puerto Cortés. Gran duelo entre Platense y Motagua, este partido lo dirigirá Melvin Matamoros, es el árbitro central de este juego. Y bueno, sobre este doble espectáculo, sobre el duelo clásico mañana sábado, y sobre el partido del domingo en Cortés, hay testimonios, vamos a compartirlos con todos ustedes. Nosotros vamos a sellar acá, la cuestión es que queremos ganar en nuestra casa. No queríamos empatar contra la UPN acá en Cortés, yo creo que ningún técnico quiere perder en su casa, o va a plantear un partido para empatarlo. La cosa es que si usted no puede ganar... Estas semifinales vamos con todo, porque nosotros lo que queremos es ganar prestigio, tenemos hambre de triunfo, somos jugadores y entrenadores humildes, así que queremos vendernos bien para mejorar nuestro estatus. Gracias a Dios, cada quien confía en su trabajo, y yo creo que la mentalidad de cada uno de mis compañeros, la mentalidad del cuerpo técnico y la mía, pues solo es llegar a la final y quedar campeón. Una oportunidad de demostrar, pues más que todo, por qué quedamos campeones de la Copa Presidente, y el trabajo que hemos hecho en toda la temporada. ¿Qué opina de Motagua como rival? No, es un buen equipo, tiene claro lo que juega, tiene buenos jugadores, pero igual nosotros sabemos de nuestra capacidad, tenemos también buenos jugadores, y creo que será un partido muy lindo. Claro que haber sido campeón de Copa le fue un plus para el equipo, para poder agarrar más ánimo, más fútbol y poder estar en semifinales. La llave ante Motagua, ¿cómo la ves? Son complicados, son partidos complicados, pero como te digo, tenemos 180 minutos en los cuales nosotros tenemos que pensar, analizar y hacer las cosas de la mejor manera, y tener el mínimo error y concretar las opciones que tengamos para buscar el resultado. Una instancia diferente igual, no tiene nada que ver el partido con el maratón en el Yankel, que es lo que va a hacer el sábado acá. Esto es otra cancha, es otro piso, quedan 90 minutos más en Tegucigalpa, va a ser diferente. Lo que quiero decir que sí, que el partido con el maratón en el Yankel, mi mensaje era otro. Yo quería ver un España feo, sinceramente. ¿Y ahora? No, ahora quiero ver un España bonito, un España ordenado, de minimizar errores. Sabemos que tenemos una parada difícil, porque no es fácil jugar con Olimpia esta serie de 180 minutos, pero bueno, ahí estamos tratando de trabajar con humildad, como lo hemos hecho siempre, y bueno, y esta clase de partidos son los partidos lindos, los que todos queremos estar y jugar. Pues no creo, creo que el profesor ha manejado la idea que ha tenido, que dejó el profesor Nahum por ahí, nosotros no nos enfocamos mucho en lo que vayan a hacer ellos, sino más en lo que podemos hacer nosotros. Creo que hay que sacar el máximo provecho al plantel que tenemos nosotros, un equipo muy ofensivo. Son partidos que todo futbolista quiere jugar, ¿no? Independientemente del rival que sea, creo que es un plus para un futbolista estar en estas etapas y poder jugarlo, disfrutar con los compañeros, con la afición, con la familia. El testimonio de varios jugadores de Platense, Joshua Nieto, el arquero Zúñiga, también el futbolista Gerson Rodas, sus técnicos, Carlón Martínez, Carlos Orlando Caballero, del Real España, rival de la Olimpia, Tato García, Pipo López, el guardameta titular, Velázquez Colón, que hace tiempo que no juega, pero mañana seguramente estará a la orden, no creo que sea titular, por la suspensión de Alan Vargas, me parece que Tato va a poner a Getzel Montes y a Leberón, y va a mantener a Oseguera como lateral izquierdo, pero Velázquez Colón es también candidato a jugar. Por el lado de Motagua, se cumplieron ayer cinco años de la primera firma de contrato de Diego Vázquez, digo primera firma, porque tengo entendido que ha ido renovando, ¿no?, su relación contractual con el Motagua. Bueno, Diego, Ninro, Pato Negreira, así que Carlos Ordóñez estuvo con Diego Martín Vázquez, hoy Motagua ha realizado el último entrenamiento previo a viajar mañana al norte, para jugar el domingo en Cortés, frente a Platense. Diego Vázquez, cinco años con Motagua, se dice fácil, pero ¿qué ha significado para ti todo esto en tu carrera como técnico? Sí, la verdad que uno se pone a ver bastante tiempo, pero no, no, todo muy positivo, la verdad que no me gusta hacer balance, porque estamos en el día a día, estoy caminando acá, trabajando, entonces por ahí los balances uno los hace cuando ya pasa todo, pero no, ahora todavía quiero más. ¿Hoy? Quiero más verde cesto. Ah, ok. ¿Hoy cómo enmarcarías? ¿Qué nombre le pondrías a ese cuadro de esos cinco años al frente del Motagua? Eh, buceador de equilibrios, eso. ¿Por qué te gusta ese término del equilibrio? Ah, porque en todo en la vida tenés que tener un equilibrio, cuando perdés el equilibrio, te caes. ¿Cómo estás de aquí al domingo, partido contra Platense? ¿Cómo mirás a tu equipo? Bien, bastante bien, bien, bastante bien, creo que hemos hecho un gran torneo, más 17 goles positivos, entonces eso habla de que tenemos un muy buen balance para enfrentar esta semifinal. Ahora lo tenemos que demostrar el día domingo. ¿Asumís el favoritismo de Motagua? Sí, totalmente. Por lo hecho en el campeonato, por haberle sacado 5 puntos al segundo, 10 puntos casi a los sanpedranos, por tener más 17 goles a favor, lo asumimos. Ahora, una cosa es asumirlo, otra es que vamos a enfrentar un gran equipo y lo tenemos que demostrar en la cancha. ¿Cómo se llega a nueve finales? Así, paso a paso. Pelota, pelota, pelota. ¿Cuál es el gol que más has disfrutado, Diego, en estos 50? Todos, todos, todos. Dijiste que te traía gratos recuerdos ir a Cortés. Sí, ahí dimos una vuelta olímpica. ¿Quieres volver a tener esa sensación? Siempre. ¿Sos un hombre de momentos, de recuerdos o de qué? Positivo. ¿Pero sos un hombre de recuerdos, de momentos o de qué? ¿Qué es lo que te...? De energía positiva y de vivir mucho el momento, el presente. ¿Para qué está este grupo de jugadores? Para enfrentar a Platón sin corte. ¿Está bien? Yo le digo, gracias. Cinco años. ¿Algo más, Jimmy? Sí. De Motagua, porque hemos mencionado lo de Ruger, la renovación de contrato. Alexis Moncada me ha informado que va hasta el 2022. Lo que sí podemos decir es que este contrato fue renovado en julio. Lo que pasa es que recién toma estado público porque acaba de quedar registrado, ¿verdad? El contrato de Jonathan Ruger hasta el 2022. Cuidado que esto puede estar relacionado con una intención ya declarada del futbolista argentino de naturalizarse, hondureño, y de quedar a disposición, eventualmente, de alguna convocatoria de quien sea nuevo técnico de la selección nacional. Atención, ¿eh? Que esto va más allá de lo que puede ser una simple renovación de contrato con un jugador. Bueno, Diego Vázquez siguió ese proceso. Julio César, buenas tardes. Él se naturalizó. Sí, sí. Y en su momento hubo especulaciones que podrían llamarlo a la selección de Honduras. Así que vamos a ir paso a paso, ¿no? Exacto. Hay que esperar, pero nos alegra que hay un buen portero como Ruger que esté en nuestra Liga Nacional porque hace que, bueno, que cuando hay buenos jugadores el torneo simplemente es mejor y Ruger es de los buenos guardametas que tenemos acá en el país. Bueno, aparte de la definición en la Liga, mañana Buenos Aires y el mundo entero va a vivir un evento único. Nunca habían jugado Boca y River una final de la Libertadores. Son tradicionales rivales en la Argentina. Es uno de los grandes clásicos del mundo. Y, bueno, se van a encontrar en la finalísima ya de la Libertadores, algo que Real Madrid y Barcelona no han podido efectivizar todavía a nivel de la Champions. La ida terminó 2 a 2, viene la vuelta, mañana sábado a las 2 de la tarde será este partido. Ayer se vieron imágenes extraordinarias de la pasión del aficionado de Boca, un entrenamiento a puertas abiertas, la afición llenó la bombonera como si fuese un partido, gritó, apoyó y la verdad que hubo un ambiente tremendo de fiesta. Ahí estuvieron nuestros compañeros Gonzalo Carías y Yanario Paz de Televisento, también el amigo Rodrigo Soto, que estarán mañana en el Monumental, igual que Gian Infantino. Ajá. Llegó Gian Infantino Núñez a Buenos Aires para también ser testigo de este gran partido. Sí. Y tenemos declaraciones de Gian Infantino a su llegada a Argentina. Atención entonces, después vamos a hablar del clásico que se juega mañana, Atlético de Madrid y Barcelona en España. Pero la verdad que sí, es un ambiente formidable en Buenos Aires, mañana el partido está para las 2 de la tarde, ¿no? Hora de Honduras. River Boca. Escuchemos al presidente de la FIFA, Gian Infantino. ¿Cómo ha vivido este almuerzo de camaradería? Bueno, muy bonito, muy lindo, con los dos clubes también. El fútbol, espectacular. ¿Cómo imagina esta superfinal? Ah, es increíble, fantástico, espectacular. Creo que tenemos que inventar palabras nuevas por este partido, porque ya no es el superclásico, es el mega superclásico. ¿Lo considera casi que una final del mundo esto? Absolutamente. Gracias. Mañana solamente serán pro River, porque no puede ingresar la barra de boca al monumental. Por eso ayer fue muy simbólica la presencia de más de 50.000 aficionados mirando un entrenamiento. Antes de ir a la nueva información que está relacionada con un gran clásico en España, tenemos que saludar a Don Toño. Don Toño es un gran motagua. Don Toño es un taxista de nuestra ciudad de Tegucigalpa. En este momento va hacia la zona de la 21 de octubre. Creo que ya inauguró ese túnel, Don Toño, de 320 metros de extensión. Él lo inauguró. Él lo inauguró. Ah, muy bien.